Hola gente, ¿cómo están? Soy Isaías Fuentes y bienvenidos a un nuevo video en el canal. En esta ocasión, como el título lo dice, vamos a aprender a grabar la pantalla de nuestra computadora para hacer videos de videojuegos o gameplays. Por suerte, para la gente que le gusta compartir sus gameplays en internet, Windows 10 ofrece una herramienta que nos ayuda a grabar la pantalla sin necesidad de instalar algún otro programa. Y sin enredarlos más, vamos directo al video. Antes que nada, quiero hacer una breve aclaración. Este programa o aplicación funciona para grabar la pantalla cuando estás corriendo algún videojuego. No nos va a funcionar, por ejemplo, para hacer tutoriales porque no se deja grabar, por ejemplo, el escritorio. Solo se deja grabar videojuegos. Puedes grabar algunos programas para intentar hacer tutoriales pero desgraciadamente las pestañitas que aparecen hasta arriba de los programas, como por ejemplo Photoshop, no te van a aparecer a la hora de grabar. Más adelante voy a poner un pequeño ejemplo de cómo es que no funciona para grabar un programa y sin darle tanto rollo vamos a empezar y enseñar cómo es que se graban los videojuegos. Bueno, ya que estamos en el juego, lo primero que vamos a hacer para correr nuestra aplicación es pulsar una combinación de teclas que es Windows más G. La tecla Windows es la tecla que tiene la ventanita y que está en nuestro teclado, obviamente. Nos van a aparecer estas ventanitas. Estos botoncitos sirven para habilitar estas ventanitas. Con un clic lo selecciona y con otro lo quita. Un nuevo clic lo vuelve a poner. Aquí podemos poner más ventanitas. Las que tienen las estrellitas son las que están fijas. Podemos poner más opciones. Aquí está el switch. En fin, que esto es mera personalización. Podemos dejar esta configuración que es por defecto. O sea, las cuatro ventanas, la de captura, audio, social y rendimiento. Este es el rendimiento de nuestro procesador. Vamos a ir a captura. Lo primero que vemos en captura es el botón de captura de pantalla que simplemente funciona para hacer una foto. Este sirve como en el Xbox para grabar los últimos 30 segundos. Esta es la opción del micrófono porque también podemos grabar y en nuestro video grabar nuestra voz. A mí me lo pone deshabilitado porque estoy corriendo una aplicación en segundo plano para grabar este tutorial. Entonces mi micrófono está siendo usado. No me deja activarlo. En la opción de audio, este es un mix. Esta es la voz. Aquí está terminado mi micrófono. Aquí podemos jugar con los volúmenes. Aquí están las otras aplicaciones que estoy corriendo en segundo plano para que esto funcione. Y si queremos ir más allá de las configuraciones, podemos entrar a este botoncito. Este botoncito de engrane nos va a servir para desplegar una ventana con más configuraciones que aquí está la de general. Aquí en esta pestañita o en este vínculo podemos entrar incluso a más configuraciones pero ahora abriéndolas desde los paneles de Windows del sistema operativo. Vamos a entrar a cuentas que es meramente sincronizar tus cuentas y tienes Twitter, Spotify, Steam, Facebook, Twitch, Twitter, Discord y Reddit. Vamos a pasar a la combinación de teclas que son combinaciones de teclas para como una especie de atajos para hacerlo directamente con tu teclado. En personalización podemos cambiar el tema. Yo prefiero tenerlo en oscuro. Me lastima menos a los ojos. Aquí en capturando podemos hacer que empiece a grabar en segundo plano mientras jugamos. Yo sugiero que siempre pongamos a grabar cuando nosotros querramos apachando Windows más G y este botoncito. Pero ahí es meramente a criterio de ustedes. Notificaciones, chat de voz, los volúmenes y comentarios. Bueno, aquí en la parte de editar más preferencias en configuración nos va a abrir una ventanita de Windows que es esta donde nos deja modificar incluso más cosas. Aquí está obviamente los atajos otra vez en barra de juego, en captura que por cierto nos permite nos permite como en mi caso yo tengo un disco duro destinado a mi sistema y un disco duro dedicado a mis datos. Entonces para que los videos no me los guarde directamente en el disco duro del sistema y me lo guarde en el de datos puedo mover la carpeta de ubicación. Conforme avance el video les voy a explicar cómo se mueve la carpeta de ubicación. Aquí es más de lo mismo grabación en segundo plano audio, capturas, retransmisión modos de juego y redes de Xbox. Es prácticamente un poquito más de lo mismo pero ahora con el panel de Windows. Y bueno, ahora vamos a hacer una pequeña práctica de cómo guardar una partida o un fragmento de una partida. Vamos a darle a Windows más G vamos a empezar a grabar si se dan cuenta aquí nos va a aparecer un cronómetro donde dice captura vamos a darle un clic acá aunque desaparezca todo ahí quiere decir que está grabando lleva aproximadamente 10 segundos vamos a esperar que empiece la partida esto suele tardar porque nos emparejan con más gente ya está empezando y de verdad que para la gente que no quiere andar bajando otros programas y que quiere subir por ejemplo a YouTube sus videos de sus gameplays yo pienso que esta es una excelente herramienta si se dan cuenta ya estamos en el autobús realmente para mí graba muy bien esta aplicación o programa que trae ya Windows 10 vamos a bajar vamos a caer y realmente la aplicación yo la he probado en otros juegos que son offline y graba en tiempo real aquí igual graba en tiempo real si ven alguna lentitud es por mi internet porque estamos a 76 de ping pero va muy bien vamos a caer aquí vamos a agarrar esto aquí hay un cofre a ver si me acuerdo como se juega esto oh que es esto oh coño what son señuelos oh coño no lo veía venir no hay gente por acá ah desaparecen de un cierto tiempo si pero son buenos para una estrategia el fin era mostrarles que si graba bien yo tengo aquí una pantalla donde estoy viendo lo que se ve en tiempo real y lo que grabo y realmente se ve bien no me acuerdo de como construir coño coño para finalizar las grabaciones solo tienen que darle otra vez al control G y venir y pausarlo acá o acá en el lugar que ustedes prefieran y aquí queda clip de juego guardado vamos a darle click y nos va a aparecer el lugar donde está después de que grabemos una partida siempre se van a guardar en esta ubicación vamos a entrar al explorador de archivos a este equipo y a videos siempre se van a guardar en esta carpeta que se crea que se llama capturas aquí está el video se dan cuenta graba bien aquí le estoy reproduciendo otra vez se ve muy bien graba en toda la calidad posible en tiempo real y funciona perfectamente ahora quiero enseñarles porque es que yo les mencionaba al inicio que esta aplicación no nos funciona para hacer tutoriales en teoría si se puede usar pero el detalle es que estas opciones que aparecen aquí en archivo estas pestañitas no aparecen en el video les voy a enseñar le vamos a dar Windows más G vamos a decir que esto es un juego vamos a empezar a grabar aquí ya está grabando esa notificación me salió porque le pulse varias veces al botón pero si está grabando pero si se dan cuenta si yo le hiciera algún aquí estas pestañitas o estas o estas o estas por ejemplo si quisiera venir aquí y darle a la imagen ponerle un tono automático eso no se grabaría no se grabaría la pestañita y ahorita les voy a enseñar en el video como es que no se grabó vamos a dar de tener grabación vamos a ir al clip lo vamos a abrir y ya lo estoy reproduciendo lo vamos a hacer chiquito para que se note que es un video aparte ahí está si se dan cuenta cuando yo selecciono las cosas con el clic derecho las opciones no me aparecen entonces realmente realmente esta aplicación o este programa no nos funciona para hacer tutoriales de otros programas pero si nos funciona perfectamente para hacer gameplays o videos sobre videojuegos entonces quería hacer esa aclaración que hice al inicio ya lo demostré porque no es recomendable usarla para tutoriales de aplicaciones como Photoshop Word y otros programas porque realmente no van a aparecer las pestañitas que aquí en teoría si nos aparecen entonces quedaría como un tutorial muy como raro porque nosotros si lo veríamos pero en el video no quedaría grabado y como lo mencioné hace rato podemos mover la ubicación de donde se van a estar grabando los videos yo mencionaba que en mi caso tengo un disco duro para el sistema que es de estado sólido y un disco duro de los normales de un terabyte para mis datos entonces yo instalo todos mis programas en el de estado sólido que es más rápido y todos mis videos los guardo en el disco duro mecánico en el normal lo que vamos a hacer es darle o asignarle una nueva ruta a la carpeta y eso es tan sencillo como venir aquí a la carpeta donde se guardan entramos a propiedades entramos a ubicación y podemos mover la ubicación yo le voy a mandar mis datos voy a seleccionar esta carpeta le voy a dar a aceptar me pregunta si deseo mover se recomienda mover todos los archivos supone que sí vamos a reemplazar porque ya tiene una carpeta que se llamaba así y ahora vamos a hacer la prueba vamos a correr un programa vamos a grabar un pedacito de un programa y vamos a ver si efectivamente lo guarda en nuestra nueva carpeta estamos abriendo Photoshop aquí vamos a abrir esta esta otra vez le vamos a dar de nuevo control G vamos a hacer como que estamos grabando algo vamos a dar por ejemplo vamos a ver si nos podemos quitar la nariz y así es que nos quitamos la nariz bueno le vamos a dar al botón de que pare la grabación y si se dan cuenta ahora me manda a la nueva ubicación de capturas que está en el disco D y bueno eso ha sido todo por este video espero que esta aplicación realmente te ayude demasiado si estás tratando de empezar a grabar tus videojuegos tus gameplays y sencillamente no quieres instalarle tantas cosas a tu computadora o si no tienes el suficiente recurso para comprar una capturadora de video te recomiendo muchísimo esta aplicación de Windows 10 espero que te funcione muy bien que subas tus videos y próximamente nos vemos en un nuevo video